Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Vanesco, Disbatery Lubricantes y Fulgor. Alberto, por una nuez te regresaste a Venezuela. Sí, la nuez representó un proyecto que va más allá de lo que es una nuez como tal. Es una Venezuela productiva, es una Venezuela que le puede ofrecer al mundo productos de calidad y por eso me regresé, para a través de esta nuez representar a Venezuela en el exterior y decirle al mundo que sí podemos hacer productos de calidad. Me dicen que usted fue quien descubrió el aceite de la nuez, ¿cómo fue eso? Bueno, prácticamente las nueces se utilizaban aquí en calderas para comer zancochadas o para preparar un dulce, una conserva que en Semana Santa se acostumbra, ¿verdad? Cuando la gente empezó a llegar, la gente de afuera, los turistas, vamos a llamarlos así, se le empezaron a llevar porque les gustó la nuez cocida, ¿verdad? Y un día se apareció por aquí el señor Alberto y su papá y empezamos a conversar. Él se interesó por esas frutas, total, de que a transcurrir de los años fuimos hablando y fuimos hablando y él empezó con un proyecto, diría yo. ¿Cómo descubriste esa nuez? Mira, yo trabajaba en un banco en Estados Unidos y leí un artículo en una revista de finanzas de unos colombianos que descubrieron una nuez en Colombia y que esa nuez saca un aceite y que ese aceite está lleno de retinol. Y me pongo a leer y le preguntan al empresario colombiano si esa nuez nada más era autóctona a Colombia y él respondió que no, que esa nuez en su mayoría está en la selva venezolana. Llegó el cuento de que la hija mía sacochando unas nueces se dio cuenta de que por encima del agua le salía como un aceite. Entonces ella sacó, como le gusta mucho echarse cuestiones en la cara. A todas las mujeres. A todas las mujeres. Ella fue y se echó ese aceitico que se lo sacó por encima del agua, se lo echó en la cara y me dijo, papá, ¿sabe qué? La nuez da un aceite que le pone bonita la cara a uno. Y le digo, caramba, búsquese de echarse bastante, hija, porque usted no es tan bonita que digamos. ¿Le dijiste? Sí. ¿Qué les parece que aquí nos conseguimos a Yadira, que fue la que descubrió el aceite? ¿Cómo fue esa historia, Yadira? Bueno, te sabes que cuando uno llega a cierta edad, pues uno busca alternativas. Si lo sabré yo, dígame. Entonces, bueno, buscando alternativas, probando aquí a Yadira, dije, esta nuez tiene que servir para algo. Entonces, las cociné, entonces el aceitico me lo iba frotando y ahí va. 42 años tengo y bueno. Y miren qué bonita tiene la piel. Yadira, te voy a acercar para que se te vea la piel. Mira, miren cómo tiene esa piel de bonita, Yadira. Muchas gracias, me halaga. Luminosa, luminosa. Todas esas cuestiones han dado pie para que nosotros sigamos, como dice el dicho, poniéndole mucho cariño, mucha atención, sembrando árboles nuevos. Dios, ¿quién nos iba a decir que una nuez en calderas iba a poner primorosas a las mujeres del mundo? A través de esa nuez yo vi como un proyecto que podía justificar mi razón de ser en la vida, que era regresarme para Venezuela y que era a través de productos venezolanos mostrar lo mejor de Venezuela en el exterior. Ahora, cuando llegaste a Venezuela, ¿cómo descubriste dónde estaba la nuez? Bueno, yo al inicio vi muchos tumbos en Lara y en Portuguesa y finalmente, después de un año, un año y medio, terminé aquí en Calderas. Y la primera pregunta que me hice fue, bueno, ¿hay suficientes matas para justificar un proyecto productivo? Cuando llegué a estas zonas de Calderas, Estado Barinas, me di cuenta que había una cultura de nueces y árboles de nueces. Y la respuesta a esa pregunta fue que sí, que si había suficientes árboles para justificar todo un proyecto agroindustrial. Doris, ustedes toda la vida lo que hicieron fue comer esta nuez, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo lo hacen? Este, ella se pone a cocinar por varias horas y después que se enfría, uno las va partiendo en un tronquito y quedan las almendras así. Mmm. ¿Está igual una almendra? Ajá. O sea, tú por años lo único que hiciste con esta nuez fue comértela. Ajá. Acá se le siente el aceite. ¿Ves? ¿Es verdad? Sí. Súper aceitosa. Miren cómo queda el dedo. Ajá. Mmm. Y entonces queda muy sabrosa. Todavía debe ser una cosa así como el lubricante que uno le pone a los carros. Ajá. Pero entonces te pones lubricante para todo el cuerpo. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Te voy a hacer una pregunta un poco íntima. Pero óyeme una cosa, ¿es buena para ir al baño? Definitivamente sí. Ya saben, hasta para eso sirve cuando te comes la nuez. Y eso es importante. Muy importante más cuando uno es entreñido. Ajá. Aquí se comienzan a ver los árboles que usted me trajo, las plantas jóvenes que usted me trajo. Yo las plantee de aquí en adelante, ¿no? Mire, como ya están de casi de 5 metros de altura. Esos tienen un promedio de 4 años. Y demorarán como unos 3 años más para empezar a echar. Ese es un árbol tardío. Precisamente yo digo que eso se vincula con la longevidad, ¿no? El que consume nuez y se echa aceite en la cara no se pone viejo nunca porque esos árboles son... De para arriba. Para arriba y eterno. Emilio, ¿y a usted qué le parece que esta nuez se haya hecho tan famosa en el mundo? Calidad porque nosotros así nos sentimos como identificados y orgullosos de ser caldereños. ¿Y ha sido un beneficio económico para ustedes? Por supuesto. Pues no solamente vivimos del café y de otros rubros, sino que también ahora la nuez nos viene apalancado. La economía. ¿Y esta nuez es cierto que viene desde el Amazonas? Es oriunda del Amazonas. Fue descubierta en el Amazonas por un explorador alemán en los 1800. No fue hasta el año 2000 que unas farmacéutas de la Universidad Central de Venezuela descubrieron sus bondades para la industria cosmética. Emilio, ¿cómo es eso de que el árbol de la nuez cambia de piel? Cambia de piel, bota la concha. ¿Todo el tronco? Todo el tronco, el tronco del árbol y le sale una nueva. Entonces todos los años cambia de piel. Les voy a decir, para mí eso es muy significativo, porque un árbol que produce una nuez con un aceite que tiene retinol y que es perfecto para la piel, es como muy significativo de verdad que él cambie la piel. Porque eso es como que bueno, también a ti la piel te va a cambiar. Yo te digo una cosa, yo no entiendo como tú todavía no usas ese aceite. ¿O es que acaso me estás viendo muy atorado? No, pero te verías mucho más fresco. Ah, por supuesto, lo voy a tomar en cuenta de ahora en adelante. Es que... Pero también yo creo que mi moraleja es que los árboles son seres vivos y se aparean entre ellos. Necesitas un macho y una hembra. Y lo interesante es que la nuez, desde que se florea el hombre, florea a la mujer. Tarda nueve meses en que el fruto se evolucione para que caiga. Igualito que los humanos. Igualito que los seres humanos. Este es un burrito de nueces. Le decimos burrito porque tiene tres nueces pegaditas. Así es como se consigue en el árbol. Ajá, así se consigue en el árbol. Entonces, hacemos lo siguiente. Agarramos acá y descascaramos. ¿Qué pabe? Y esto hay que hacerlo manual. Sí, manual. Emilio, ¿por qué se ponen estas nueces aquí arriba en esta troja? Nos dimos cuenta que poniéndolas en una troja, ellas se secan a medio ambiente y dan un punto de secado muy eficaz. Es lo mejor para que no se pudan, no lleven humedad, porque la nuez cuando lleva humedad, le cae un hongo y se pudre. Fíjense, esto se ve que está sequito, sequito. ¿Cuánto tiempo tienen que pasar estas nueces aquí? Por lo menos, lo mínimo, como mínimo 15 días. Imagínense lo que significa para un pueblo como Calderas. Toda una vida viendo esta nuez en esos árboles y comiéndosela, y un día se convierte en un producto de exportación que además hace felices a todas las mujeres en el mundo que usan este aceite para la cara, como yo. Alberto, ¿cuántos productores se benefician de esta transacción? ¿A cuánta gente le compras tú? Sí, yo incluso no hablo de productores, sino hablo de familias. Y hoy en día son más de 100 familias. En la última producción sacamos 7200 kilos de nuez, y son, como dije, ya más de 100 familias, porque ellos, es como una idea de recolección. Es el papá con la mamá, hasta los chinos, los chinos son los muchachos, los niñitos, ayudan en el proceso. ¿Y todos han ido aprendiendo a secar bien su nuez? Sí, ha sido un proceso porque yo tuve que definir ese proceso con don Emilio, y después entonces educar al resto de los productores a que lo hagan. Incluso hay unos que no la secan tan bien, o sea, hay ese proceso. Lo bueno es que utilizan la troja del café, y es el mismo proceso que el café. Entonces ya ellos tienen como eso en su DNA, pues, ya saben qué es lo que hay que hacer, no es un proceso nuevo. ¿Y esto es una vez al año? Esto es una vez al año, incluso hay un año de buena cosecha y un año de mala cosecha. O sea, normalmente siempre hay cosecha, pero siempre hay un año mejor que el otro. No es una regla de Dios, pero normalmente es así. Y aquí vamos a ser testigos de la negociación. Ajá. Emilio, aquí vas a vender tu nuez. Tenemos que hacer un control de calidad. Sí, control de calidad. Entonces agarramos un muestro de nuez, y con ese rompenueces. Pero vamos a ver en qué estado están. Esa salió perfecta. Alberto, explica tú cómo sabes que está perfecta. Mira, primero yo agarro así la contextura, y si ella no está seca, si ella tiene agua, ella es chiclosa. Fíjate que la haces así, y ella se mantiene firme. Y ella se puede comer así, o sea, o sea, se la come. Además, a mí me gusta hacer más. ¿Igual? Fíjense, esta segunda nuez la voy a evaluar yo. Está sequita, sequita. Le haces así, no sale agua, se mantiene firme. Esta nuez está aprobada, Emilio. Sí, está seca. ¡Eh! Mira la sonrisa. ¿Y tú estás contento? No, yo contento porque es nuez de calidad. Es lo que me importa a mí, que se hizo un proceso. La nuez de calderas se hizo internacional. Mientras el proyecto es más grande, más clientes, y a la final es más dinero que proviene del exterior, que se inyecta en esta economía y empieza a circular dentro de esta economía. Indetenibles es presentado por Banisco. ¡Suscríbete al canal!